Y quiere escuchar usted que está en casa, ¿qué fue lo que nos contó este policía en actividad? Vamos a escucharlo, Adela. Yo tengo medidas de protección física en contra de ella, estoy moviéndome para pasarle, y tengo pruebas de esto, y aparte, y aparte, no, pues nunca me lo he vivido, ella es la que me ha olvidado, y tengo pruebas de eso. Él asegura que nunca te han...